Mismos que se fueron, se van dos completas en el Revolución, 0 por 0 entre Rieleros y Algodoneros. Es Escobedo y ahí Didi le aplaudía y nadie estaba seguro de qué es lo que había pasado, pero qué grande ahí la jugada de Escobedo yendo hacia atrás y en el momento oportuno tira el guantazo para evitar que ese tablazo de O'Connor o se vaya del otro lado o pegue en la barda. El Reyes tenía todo, todo para quedarse con Doña Blanca, de pronto le quiso hacer ahí, como dicen, jugar mucho al malabarista, pero no se pudo quedar con ella, se quita la malaria y este batazo a lo profundo de Jardín Central que se convierte en doblete, también ojalá que le empiece a dar confianza al panameño y se empiece a meter en el ritmo bateador. Y con esta carrera producida, Jonathan Villar llega a 100 producciones. Tres carreras por seo, vea cómo se sentó en el batazo y la puso del otro lado, Vanessa. El cuarto cuadrangular de la temporada de Adrián Tobalín, el gigante como lo llaman sus compañeros para traer la carrera número tres. Vaya, increíble cómo lo ha estado haciendo este muchacho, joven, de la parte joven de los algodoneros e insisto, poquito a poquito. Tercero que receta ya en la Serpentina Fuentes, así amigos, se van cinco. Qué tablazo, qué manera de darle las buenas noches al nuevo lanzador, no espero mucho Allen Córdoba, sale el batazo por la profundidad de todo el jardín izquierdo, llega a la carrera número cuatro para los algodoneros y con dos bambinazos, los guindas siguen ampliando la ventaja. Sí, qué manera de sentarse en ese tablazo el señor Córdoba, ya lo decía, el haber conectado ese doblete. Le hizo un gran fildeo, hace algunos innings atrás, ahí Allen Córdoba.